Te vinimos a buscar para el Líbero vs. Pisculici. Bueno. ¿Conocés la sección, no? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Estás ansioso? No, tranquilo, vamos a ver. ¿Un tema para musicalizar el Líbero vs? Le gustas así de la 25. Si no hubieras sido jugador, habrías sido... Músico, por ahí. ¿Guitarra o voz? No, guitarra, algo de eso. ¿Un apodo de chico? Hubo un periodista que me decía golosina. Que me engolosinaba y no la tocaba o algo de eso. Y habrá quedado por ahí. ¿Un ídolo de chico? Maradona. Para mí es lo más en el fútbol y me genera sensaciones que hoy no la encuentro en otro jugador. ¿Un equipo en el que te hubiese gustado jugar? Tuve la suerte de jugar en River y bueno, eso lo pude concretar. ¿Un club al que nunca hubiese sido? Vélez. ¿Lo más loco que te pasó como sparring de la selección de Bielza fue? Un amistoso que creo seleccionó un jugador de la mayor, creo que era el Piojo o algo así. Me tocó jugar y Bielza me gritaba... Despertate, pichón y bueno, quedó grabado para siempre. ¿En esa selección estaba Marcelo Gallardo? Sí, y justamente tuve la suerte de tener la camiseta de él, así que bueno, es algo que quedó en el recuerdo. Jugando en Mallorca, le ganaron al Real Madrid de los Galácticos y te diste el lujo de convertir un gol. ¿Qué le dijiste a Casillas en la previa del penal? No, ni le hablé. Siempre jodemos con los amigos y digo que no salió ni en la foto. Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, ¿llegaste a cambiar casaca con alguno? Con Ronaldo, impresionante. ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que cambiaste a lo largo de tu carrera? Imagino que Ronaldo es una de esas tres. Ronaldo, Ronaldinho, tengo la de Aymar, Riquelme. Actualmente, ¿quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Yo creo que el muñeco hoy se destaca por los demás, ¿no? ¿El rival más picante que te tocó enfrentar fue? El fútbol argentino está durísimo. Hubo momentos que el Chapo Uraña era un rival complicado. ¿Cómo lograste estar en Qatar durante casi seis años? La realidad es que medianamente me fue muy bien. Por ahí lo que uno pide lo consigue, ¿no? De esa manera se hace fuerte y, bueno, solucionaban un par de cosas que a uno lo inquietaban. ¿Qué fue lo más loco que te regaló un jeque? Reloje. Por ahí termina un partido y te regalan ahí en el momento y te lo dan. Es un poco incómodo porque, claro, tus compañeros te miran y no sabés qué hacer. Pero, bueno, ahí se manejan así. La verdad que no me fue fácil salir de Qatar porque con dinero a ellos no los contestás mucho. Y, bueno, siempre había que esperar el término de un contrato. ¿Te paseabas desnudo por el vestuario? Después de cuando tuve confianza, ellos por religión tienen que estar tapados y, bueno, se bañan en casilleros aparte, todos tapados. Y a veces hacía la maldad de que se me caía la toalla o algo de eso, ¿viste? Y ahí ellos puteaban como loco. ¿Te escapabas de la concentración? Sí, me he escapado. Me he pasado a buscar. No podía dormir en el hotel y me he pasado a buscar mi señora a las escondidas y yo me he escapado y me iba a dormir a casa. A la mañana me he presentado como cualquiera ahí a desayunar y estaba ahí. ¿Lo más loco que le viste comprar a un jeque fue? Auto. Me ha pasado ahí a chusmear ahí las agencias y ellos llevaban auto como si fuera, no sé, una remera. ¿Velocidad máxima en Doha? 250 kilómetros. He puesto un auto que me han prestado y lo he probado a esa velocidad. ¿Doha o Rafael Castillo? Quedo sin duda con Rafael Castillo. ¿El mejor gol de toda tu carrera fue? El contraboca, la sudamericana. ¿Alguna vez le diste un abrazo a un entrenador como lo hiciste aquella noche con Gallardo? No, porque Marcelo estaba pasando por un momento duro, lo de la madre y bueno, creía que era un momento de darle un afecto lindo y bueno, tanto yo como mis compañeros fuimos todos. ¿Un momento grabado a fuego en tu cabeza de la Copa Libertadores que levantaste con River? La final, contra Tigres, en el Monumental, el recibimiento de la gente y cómo terminó todo. ¿En qué momento sabías que ibas a ganar la Libertadores con River? Cuando le ganamos a Cruzeiro en Brasil. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Haberme ido por ahí no era el momento de River en ese tiempo. ¿El gol propio o de un compañero que más gritaste en toda tu carrera? He gritado el de Alario en la final, el mío contraboca lo he gritado demasiado y el de la final en la sudamericana también. ¿Cuál de los dos? El del... En cancha de ellos. ¿Te esperabas la última ovación por parte de los hinchas de River en el minuto 15? No, la verdad me sorprendió y bueno, voy a estar agradecido toda la vida. ¿Cómo recordás tu primer entrenamiento como jugador de River? A Calambrado. Es una anécdota que tenemos con los chicos que llegué y no sé si por los nervios y todo eso que me daban los calambres como loco. ¿El centro de mercado o el centro a Funes Mori en la final de la Copa Libertadores? Los dos. Mick Jagger. Lo más. ¿El uno? El uno. ¿Zapatillas de lona, sí o no? Sí. ¿Y para el papi? Para el papi las toppers. Las toppers se van también, para más cemento sí. ¿Llevaste a la 25 a Qatar? Sí, vinieron los chicos a visitarme. ¿Y tocaron? Sí, hacían, hacían unas par de guitarreadas, hacíamos. ¿Primer auto? FIA 1. ¿Color? Blanco. Es una anécdota linda porque apenas lo compré, llegué al plantel de primera, ya tenía unos días y me lo hicieron vender porque en ese tiempo marcaban ese terreno de que primero había que comprar casas o departamentos, tratar de ahorrar y todo eso. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¡Que viva el fútbol, Pisculici! ¿Leonardo Nicolás Pisculici es...? Rock and roll y fútbol. ¿Y qué onda? La verdad que bien, me metí en un par de compromisos, pero bien.